Si se acuerda Salud Juan Carlos, salud Se acuerda, ¿no? Si ambos, como el tubo que es Pineda ¿Se acuerda? Vamos a empezar con quien Ese hombre no quiso hacerte daño No le guardes rencor, compréndelo Ese hombre solo vino a ocupar El enorme vacío que ella a tu amor dejó Y contesta el otro y dice Cometí mil errores, descuidé tantas cosas Pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor Tienes que olvidarla, dice Yango, ¿no? Aunque te hagan daño Tal vez a su lado ahora sea feliz Compréndelo Sé muy bien lo que sientes Pero voy a decirles Lo que ella me habló Y ella le dice Contrae que estoy muy bien Que fueron muchos años de soledad Que ella no me ha podido volver Yo me convencerá No lo puedo hacer Convencerá Dime que así es mejor Que en primera hora Y aquel que piensa en mí Que tiene tiempo y me recuerdo Gracias, gracias Sé que le mintió ¿Por qué no lo hace así? Sé que le mintió Ese hombre Se nota que la quiere La he visto tan cambiada La he visto Como mero voluntario Tú lo sabes Y por eso te duele Él ha puesto en su vida Una ilusión Si pudiera hablarle Sé que comprendería Yo le haría saber Que ella está junto a él Por dolor Si no te engañes Ella no quiere La vida no es solo No puedo olvidar Acepta el dolor Aunque sé lo que sientes Y yo tengo que decirle Lo que ella me habló Yo sé que soy feliz Que a veces me da pena Y yo atrás Pero no, 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 no No me pudo cambiar Ya pasó de ti No me pudo cambiar Dime, coño, vuelvo a querer Pero dime ahora Hay alguien que piense en mí Que tiene tiempo y me recuerdo Se quiere, mi Dios Porque no hablas así Se quiere, mi Dios Ese hombre No quiso hacerte daño No le guardes rencor Compréndelo No lo dices Es tu amigo Y te quiere Porque ese hombre Ese macho Ay, soy yo Muchas gracias Gracias Muchas gracias Gracias por esas palmas Gracias, muchas gracias Le hablamos los volvileros voluntarios ¿Sí? ¡Bravo! ¿Sí? ¡Bravo! ¿Sí? ¡Bravo! Por si acaso una más ¡Bravo! Palmas, palmas para ustedes mismos Fuertes Fuertes las palmas Muchas gracias Fuertes el aplauso Salud, muchas gracias El showman de momento